Lo que vas a escuchar a continuación, te quedará con la boca abierta. Aquí está. Aquí está la envidia de todos. DJ José, el original, junto a DJ Cristóbal Alexander. Estás presenciando un set clásico. ¡Disfruta! ¡Disfruta! Aquí está. ¡Ting! ¡Odioso! ¡Oye, bebé, rescata! ¡Oye, bebé, rescata! ¡Oye, bebé! Cristóbal Alexante, desde Ciudad Bolívar. DJ José, el original. Él no controla su lengua y deja la mueca, se le va a cachar. Por el barrio solo se comenta que tú todo lo hablas, tú no puedes andar. ¡Oye, bebé! ¡Oye, bebé! ¡Oye, bebé! ¡Oye! ¡Oye, bebé! Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Yo soy nosotros, no tengo niña 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 ni Team Odioso de Ciudad Bolívar A nombre de nuestros patrocinantes Producciones Gustavo Music Producciones Richard Coa El Rincón Musical de Tico Memes Mix Tu Página Mini Tequera Vacílala Menor Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno y estoy más feliz DJ Cristóbal Alexander Desde Ciudad Bolívar DJ José El Original Dale con la palma Aquí está la envidia de todo Team Odioso El Team Odioso de Ciudad Bolívar El Comunista de Cuidado Tamagüe Tamagüe Camerita El Comunista haar Tamagüe Tequeta Camerita Descuta El Comunista haar Está pinchando DJ Cristobal Alexante Welcome back Welcome back Welcome back Welcome back ¡Tú eres loco, Ramón! DJ José, el original, es un DJ de alto calibre. DJ Cristóbal Alexander, desde Ciudad Bolívar. ¡Vacílala, menor! DJ Cristóbal Alexander, desde Ciudad Bolívar. DJ Cristóbal Alexander, desde Ciudad Bolívar. ¡Vacílala, menos! ¡Vacílala, menos! Vacílala menor Don't want no Peca o bonde, vai pra onde? Eu não sei James Bond, peca o bonde, vai pra onde? Eu não sei James Bond, peca o bonde, vai pra onde? Eu não sei James Bond, peca o bonde, vai pra onde? James Bond, peca o bonde, vai pra onde? James Bond, peca o bonde. En las mezclas, en las mezclas, DJ José, el original, junto a DJ Cristóbal, Alexander, desde Ciudad Bolívar. Aquí está... El team... Odioso... El team... Odioso de Ciudad Bolívar. Aquí se baila de todo. 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 Al control de las mezclas, DJ Cristóbal, Alexander, DJ José, el original. ¡Ting! Odioso... Suena... No juega, papá. No juega, papá. No juega, papá. El original. Tú eres loco, Ramón. No juega, papá. No juega, papá. No juega, papá. No juega, papá. Pablo. 硍看, papá. ¡Ah! Ha! Desde Ciudad Bolívar DJ Cristóbal Alexander Oye, Bebé Rescata Team Odioso Team Odioso De Ciudad Bolívar Rescata Check out the sounds You got to get down To the members of James Brown Keep groovin' To the band called Zapp Not takin' no slack No parlay Plus it's your day Keep us hopin' to the group The bar plays on lane Hey, Miss For the members of James Brown Has the Most To the ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!